San Martín también se cerró sus puertas precisamente para implementar estas jornadas de desinfección que involucra a más de 3 mil comerciantes. En el mercado San Martín, zona 6, vendedores quienes han decidido en esta ocasión hacer una limpieza profunda de dicho mercado, esto para evitar la propagación de coronavirus, tal y como se puede ver en imágenes, en este caso locatarios de dicho mercado, pues han salido con escobas, agua, así como jabón en polvo y cloro para poder sanitizar dicho mercado y evitar la propagación del virus, como lo he comentado. Se está haciendo toda esta sanitización para evitar que hayan contagios de COVID-19 y para que las personas, nuestros clientes, se sientan seguros de que primero Dios no va a haber ningún contagio, ¿verdad? El día de hoy, aparte de la limpieza, la municipalidad va a sanitizar con un especial químico para que todos los locales, todos los locales y todo lo que es el mercado satelital quede bastante limpio y que las personas nos vengan a visitar. ¿Es importante que los mercados se organizen para hacer proyectos como este y garantizar en este caso que se evite la propagación del virus? Así es, así es, es necesario que todo lo que es los inquilinos puedan organizarse para poder lograr hacer y poder combatir lo que es este tema del COVID-19. Imágenes jóvenes y adultos se encuentran en estos momentos trabajando en conjunto de una forma entusiasta para lograr, pues en este caso, dejar completamente limpio de hecho mercado, como comento, mercado San Martín, una vez, el cual esta mañana entonces amanece cerrado en esta oportunidad para que la gente que posiblemente venga a hacer sus compras tenga la tranquilidad y la seguridad de que el mercado se encuentra completamente limpio para evitar entonces el contagio del COVID-19. Entonces, como puedo ver en imágenes, aquí las pipas se encuentran echando agua, en este caso, para limpiar profundamente aquí en el mercado San Martín. Bien, y recordemos que los mercados tienen permitido abrir de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde. Entre las medidas impuestas está el uso obligatorio de la mascarilla, el antibacterial, no tocar los productos, el distanciamiento social, que ha sido parte de las medidas de un metro y medio aproximadamente, no se permite el ingreso de niños y adultos mayores, entre otras acciones. Algunos mercados, como el de San Martín y también el mercado de Villa Canales, han optado por cerrar por un día para realizar la desinfección del área.